¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la posta Pesca, Casa y Aventura. Desde ShowSport, el canal de nuestro deporte, damos comienzo a un relevamiento muy especial porque hemos venido junto a dos grandes amigos a realizar una pesca a uno de los espejos de agua que es símbolo de la pesca deportiva en nuestra provincia como es Dique Cruz del Eje. Embarcados, realizamos el siguiente informe. A continuación. ¡Gracias por ver el video! El equipo de producción de la posta Pesca, Casa y Aventura toma por ruta nacional número 38 pasando Punilla para llegar a la hermosa ciudad de Cruz del Eje, mi ciudad natal por otro lado. El momento de la compra de la carnada, escuchando el consejo de los lugareños y en este momento adquiriendo camarón vivo para la pesca que vamos a realizar a continuación. Y el arribo a esta obra realmente monumental como es el paredón del dique de Cruz del Eje y por supuesto la llegada al Club Ferroviario, desde donde nosotros partimos con la embarcación. El agradecimiento a las autoridades del Club Ferroviario por permitirnos realizar este material y este informe para todos los televidentes de Córdoba y el resto del país. Y a Huachín, fundamentalmente el botero que nos atendió muy bien y 10 puntos, realmente dándonos también los consejos y el dato preciso para ver dónde estaba la pesca. Nos embarcamos para llevar adelante una pesca realmente espectacular en el dique de Cruz del Eje acompañado por Luis Estrasorier, Elder Wolf. Juntos decidimos venir a hacer esta pesca porque habíamos tenido un buen dato, que la pesca estaba buena, es un gran desafío venir por estos días porque el sol se pone realmente muy pesado. Vamos a charlar con Luis Estrasorier para que les cuente a ustedes y se desplaye con relación a la experiencia de pesca que hemos vivido aquí en el dique de Cruz del Eje. Luis, bienvenido al programa una vez más. Muchas gracias por acompañarme, lo dispuesto que tuviste a la hora que le dije Luis, tengo que hacer material de Córdoba, a donde podamos ir, a donde vos quieras. Así que acá estamos embarcados nada más y nada menos que en el dique de Cruz del Eje como viste la pesca. Sí, Jorge, gracias por lo que dijiste. Estuviste diciendo más o menos cómo era el tema de la carnada, todo con camarón vivo, casi al fondo, un lugar espectacular, un día bárbaro y un compañero que lo lleno de escamos, por supuesto, pero eso no cuenta. Lo bueno es que lo pasamos bárbaro, que sacamos mucho pejerrey, buen tamaño, limpiecito, impecable. Eso es lo bueno, Jorge, de esto. Le informamos a nuestra gente que habremos hecho algunos metros hasta el sector de la Casa Vieja, la Casa Hundida, al frente de la isla, unos 100 metros. Allí buscamos en una profundidad de 9 metros al barro, era el primer resultado. Cuando cambió el viento, que lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa, se cortó el pique, nos tuvimos que mover. Básicamente, el dato también pasaba por la carnada. La recomendación era que no trajéramos carnada desde Córdoba, que la compráramos acá, tanto al camarón como al chato, o sea, la monjarra que se vende aquí en este sector, para que tenga éxito la pesca. Como ustedes ven, con una pesca satisfactoria, podríamos decir, porque el tamaño superaba al tamaño normal de Cruz del Eje. Estamos siempre acostumbrados a ver un tamaño muy pequeño, la lapicerita, pero hemos tenido oportunidad de levantar algunos toritos muy interesantes, muy peleadores, muy vigorosos, y con una jornada que nos acompañó con cielo parcialmente nubulado, con la atención siempre mirando al sur, ante cualquier posibilidad de que venga el viento sur, por allí el cielo se veía bastante cargado de nubes. Luis, como siempre, el agradecimiento por participar con nosotros en cada convocatoria que te hace el programa. Esperemos que esta pasión por la pesca deportiva nos encuentre con otros amigos en una embarcación desarrollando lo que más nos gusta. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y espero que sea así como vos decís, porque esto realmente es una pasión. Como ustedes ven en pantalla, otro de los amigos que nos acompaña, tenemos también varios kilómetros realizados durante el año, es nuestro amigo Aldo Golf. También, materia dispuesta a la hora de la convocatoria de la producción de la posta para que nos acompañe a realizar una pesca aquí en Cruz del Eje. Él un poco se va a desplayar en lo que es el tema de equipamiento que hemos utilizado para la pesca. Profe, bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros. Y pescando aquí en el Cruz del Eje, nada más y nada menos que embarcado. Bueno, gracias, Jorge, por convocarme nuevamente y esta vez con un amigo Luis, que lo compartimos un momento muy lindo. En esta oportunidad, acá en el dique Cruz del Eje, donde es un dique que siempre es bastante rendidor. Creo que encabeza los diques de Córdoba con respecto a la pesca. A pesar de que no estamos en plena época de la pesca del pejerrey, se obtuvieron muy buenas piezas y en cantidad. La pesca aquí siempre se desarrolla, fundamentalmente al barro, con aparatito, es lo más rendidor en cantidad. Por ahí, si uno busca calidad, tiene que buscar otro tipo de pesca, ¿no es cierto? Como acá, Luis nos superó en el tamaño porque utilizaba un balancín y al vuelo obtenía las mejores piezas. Como ustedes ven en pantalla, tuvimos la posibilidad de probar varios equipos. Arriba con chirimbolo, Luis estuvo estudiando con mi abuelo, con un balancín. El profe estuvo con el aparatito, pero esto dificulta la obra del relieve del fondo, porque el más mínimo movimiento hace que uno pierda la profundidad y no consiga el pique. Y sí, la técnica del aparatito es saber anclar muy bien. Es decir, tener un buen muerto de cola y bien anclado de frente, entonces si el bote no se mueve, la pesca es rendida. El aparatito funciona fundamentalmente con esas condiciones. Profe, ¿hace cuánto que no venías acá al Cruz del Eje? Y el Cruz del Eje hacía dos años que no venía, a pesar de que tenía ganas y bueno, aproveché la oportunidad que me invitaste, porque este dique me encanta por la cantidad de piezas que ya obtiene. ¿Cómo lo viste? ¿En cuanto al nivel de agua? ¿Lo has visto más bajo? Yo lo veo bastante bajo Sí, en relación con otros diques, está bastante bajo. Relacionado con el octubre la semana pasada en los Molinos, que tiene un buen cupo de agua, en relación está bastante más bajo. Como ustedes verán, nos bastó nada más que la mañana para que el profe nos llenara de escamas. Luis, por ahí, ganó en cuanto a la calidad de las piezas, que lo vamos a ver en el segundo bloque. Y realmente hemos pasado en camaradería una pesca realmente inolvidable en uno de los sitios de la pesca deportiva, como es aquí el dique de Cruz del Eje, que tanta satisfacción le ha dado muchísimos cordobeses, cada vez que han venido a buscar este sector de la provincia de Córdoba, a tan solo 160 kilómetros de nuestra ciudad capital, ustedes pueden venir. En esta época, no sé si es muy recomendable, porque vinimos justo en una época de transición, profe. Sí, así es. También hay que aguantar el sol de esta zona, que es bastante fuerte, así que hay que... Por eso que yo soy morochito, no fue porque... Ah, seguramente, sí, no me voy a percar todo eso. Sí, hay que aprovechar las primeras horas de la mañana, por cuanto después se pone bastante pesado el día aquí. Profe, el agradecimiento, como siempre. Nos vamos a estar viendo seguramente realizando esta pasión, como es la pesca deportiva, en algún punto del país. Esperemos que sea pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Jorge. Siempre les espero la nueva invitación. Te agradezco muchísimo y hasta pronto. Tengo que hacer saludos correspondientes. Uno de ellos, a nuestro amigo Luis Pavón, que ha sido campeón de su categoría en cuanto al automovilismo de la provincia de Córdoba. Felicitaciones a Luis. También voy a saludar muy especialmente a los chicos del equipo, a los chicos del equipo, escucho bien, a los chicos del equipo del taller, que terminaron sin pena ni gloria en el campeonato realizado allí en Villa Retiro. El saludo correspondiente también a ellos, que siempre nos piden un saludo, que siempre ven nuestro programa. Momento de llegar a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresa a la posta Pesca, Casa y Aventura. 120 años acompañando tu aventura. Suiza, Outdoor Shop. Pesca, Casa, Camping, Indumentaria. Rivadavia, Esquina Lima. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza. Urquiza siempre más. Zuliani, elásticos, repuestos, ventas por mayor y menor, 50 años de experiencia, envíos a todo el país, fabricación de trailers, todos los modelos y ahora también accesorios 4x4. Más de 100 años acompañando la pasión de la caza, alta confiabilidad y performance, gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos, que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur. Orbea, RD, cartuchos para caza y tiro deportivo. Orbea, RD, cartuchos para caza y tiro deportivo.